Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general, en la que vamos a estar dirigiendo las energías y la atención hacia esta luna llena, signo de Virgo, a ver qué te trae, se está dando un signo de tierra, como tú, la segunda vez en el signo de Capri, y esto queramos o no, queramos o no, nos importe o no, nos aporta cambios, afecta, afecta, ¿vale? Vamos a empezar tu lectura con este mensaje del universo y te está diciendo, cuando tú sigues con la misma situación que digamos, ¿vale? Y estás aquí, recordando, reviviendo, mejor dicho, la situación, una y otra, y una, y una vez más, y una vez más, y una vez más, en qué situación ibas a estar, que digamos, si no hubieses hecho esto, si no hubieses hecho lo otro, es como esto es un, como, el que me hable negativo, el que me estoy hablando negativo, el que estoy rechazando mi actualidad, estoy rechazando mi realidad y esto, pues no te, ¿qué te trae? Pues nada, bueno, te está diciendo en, estás en un sitio en el que te resistes, claramente. Deja ir que hubiese sido, que digamos que hubiese sido, ¿vale? Y que te inspires en alguien, en algo que te va a significar un comienzo nuevo, vivir tu vida sin limitaciones y con mucha determinación, ¿vale? Signo de Virgo, esto es claramente, pues una situación en la que no te gusta, te incomoda, ya sea en tu situación laboral, romántica, de trabajo, o la familia, lo que sea. Entonces, pues como estamos viviendo en un arrepentimiento, quizá o sencillamente me estoy autocorrigiendo de manera muy así, tajante, de manera muy demasiado directa. Entonces, pues como que no me estoy haciendo nada bueno. Signo de Virgo, esta luna llena, para algunos de vosotros como que estáis así, casa de salud, espero que no lo esté aplicando a nadie, pero esto es la influencia lunar. Por lo tanto, es así, no es una lectura de tarot así como así, sino, en fin. Algunos no estáis muy bien, ¿vale? Espero que todo el mundo esté mejorando, que no sea nada, que sea por hecho, que sea cierta cosa por la luna y ya está, algo ya está. Ahora, para muchos de vosotros vais a perder a alguien, ¿eh? No significa que va a dejar de existir en esta tierra, de manera así, material, sino que alguien se va a ir de tu vida, alguien que tenías miedo, vamos a decir que no querías llegar a perder. ¿Qué significa esto? Pues una persona, mediante una situación que va a pasar contigo, o alguna situación muy tonta, vas a ver que esa persona no se merece tanto sacrificio, ni tanto tiempo, ni tanto amor, ni tanta dedicación, ni tanto de nada, ¿vale? Por lo tanto, signo de Virgo, vas a ver cómo esto está sucediendo. Algunos es como, y más, si esta persona mejor que vive lejos, o que tiene mucho movimiento en su vida, mejor en su vida laboral, como en su vida cotidiana, que tiene que ir y volver, ¿vale? O no vive contigo en tu casa, especialmente, casi, esto es muy así, vamos a decir, al 99,9. Total, por no decir al 100. Signo de Virgo, para otros de vosotros, es como que estás, tu mente se está enfocando en cosas y le está dando demasiado valor con esta luna llena. Intenta darte una bañerita, intentas, no sé, relajarte, si puedes, pues ves a caminar, que pongas tus pies en remojo por la mañana, ¿vale? Un poquito de agua y un poquito de sal, con romero, con lo que sea, para cambiar de tu aura, porque cambia un montón y más, si es por la mañana, antes de que empiece tu jornada. Vale, seguimos. Virgo, disculpa. Para algunos, tu mente está un poquito ocupada con algún asunto de herencia, o de que te tienen que devolver alguna cantidad de dinero, o algo así. Para algunas mujeres, esto es general para estas cosas, el médico, claramente, es como hay quistes, ovarios, ¿vale? A lo mejor como que estáis ahí, de repente estás descubriendo eso, de repente que tienes que ir a tu médico, con el fin de verte, de mirarte eso. Espero que todo el mundo esté bastante bien y que te vuelvo a decir que esto, pues que no sea tanto como lo está anunciando la luna aquí. En fin. Un signo de fuego. Aries, Leo, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Está afectando mucho tu vida, signo de Virgo, y no de manera buena. Te está diciendo la luna que te liberes de esa persona, o al menos de su energía, porque no te está ayudando mucho, ¿vale? Ahora, para otros de vosotros que tenéis un tipo de salto cuántico a nivel laboral increíble, y más para la gente que se dedica a algo desde las redes, o desde el ordenador, vamos a decir, en tu día a día, como que tienes que manejar mucho tu móvil, tu ordenador, o algo así. No digo que los demás no, para nada, sino pues este grupo de gente especialmente, va a verse afectado, pues vamos a decir, de manera muy buena a nivel laboral. Vamos a ver ahora este tarot, ¿qué más nos cuenta? Signo de Virgo. Es que es un cierre de ciclo. Yo creo que todo esto de que vas a perder a una persona, alguien sale de tu vida, es una cosa como que ya, como que realmente el miedo, vamos a decir, o esta cosa de que no quieres dejar la ir a la persona, es como una respuesta a lo que tú ya te sabías. Porque si yo no tengo, si no está la duda, si no está la opción en mi mente, de que esta persona va a irse, pues claramente no va a generarse este miedo, o este tipo de preocupación, ¿vale? Por lo tanto, es como que tú ya lo tenías asimilado, lo que pasa es que, claro, una persona muchas veces no quiere aceptarlo, quiere pues aferrarse a esa fe de que va a cambiar, va a mejorar. Esa situación es algo pasajero. Vamos a ver, tú, la carta de la fuerza que representa el signo de Leo, lo que te rodea, la carta de tres de oros, salud para estas cosas, el médico, dinero y amor. Bueno, pues está encajando a la perfección. Empezamos por la carta de la fuerza. La carta de la fuerza, en primer lugar, querer dominar la situación con diplomacia, con silencio, ¿vale? Hasta el punto en el que se me olvida hablar. La carta de la fuerza es como que estás aquí intentando manejar una situación con calma, con un poquito de mano izquierda, con mucha diplomacia, como te he dicho, ¿vale? Sin querer desahogarme con la gente que no es, ¿vale? La carta de Leo, pues viene a representar, fíjate que el sol está llegando a Leo, viene a representar, signo de Virgo, al romance, el coqueteo, la energía de la diversión, los hijos. Por lo tanto, puede que tú estés aquí, que piensas mucho en estos asuntos durante este fin de. Signo de Virgo, lo que te rodea, una carta que habla de asuntos judiciales, de papeleos, de casa, de hogar, de colaboraciones. Probablemente va a haber gente a tu alrededor que va a querer colaborarte, que va a querer ayudarte. ¿Vale? Y más si es gente de tu mismo elemento o de tu sangre, o gente que conoces desde hace mucho tiempo, gente que se dedica a lo mismo que tú. Hay algo similar, ¿vale? Que te une a una persona, a un grupo de personas. También hay gente, hay energía de guía. Vas a tener mucho guía a tu alrededor. Pero ahora, lo único que necesitamos es aceptarlo y saber ubicarlo, porque a veces alguien te está aconsejando, te está guiando, está siendo enviado por el universo. O Dios, como tú quieras llamarlo. Pero yo, como estoy en una situación un poquito tensa, no lo acepto, lo rechazo y anda, que vas a saber tú, ¿vale? Por lo tanto, aplícalo a tu situación. La salud, para estas cosas, como te he dicho, el médico, el colgado. El colgado, pues un parón por la salud, de la que estamos hablando. Vale, ya sea por la cabeza, por las piernas, por la columna vertebral, mareos también. Aquí para algunos, Dios no quiera. Ves al médico, ¿vale? Eso ya mañana ya ha pasado. Sabemos que, sabemos. Mañana ha pasado o, bueno, eso no es nada. Lo único que hace es, no está ayudando. No está ayudando. Veo como que hay un tipo de parón en tus actividades cotidianas, como si es por la tarde, que no quieres hacer nada, porque te apetece dormir, porque te apetece relajarte, descansar, porque no estás muy bien. Vuelvo a decir, ves al médico. Dinero, un 7 de oros. Un 7 de oros es como el estar en el aquí y el ahora, observando mi situación y mis ganancias, sabiendo que puedo llegarlas a mejorar. Pero, ¿qué tengo que mejorar? Vale, un 7 de oros es como finalizar una tarea, o el mes, o una situación, y estar recibiendo una cantidad de dinero que yo veo de cierta manera que es justa, vamos a decir, con el esfuerzo aplicado, pero, espérate, si yo tampoco me aplique mucho, quizá, o tampoco es que me haya matado mucho, pero si yo me aplico un poquito más, claramente voy a generar mucho más. Te veo esperando también, una pausa más o menos de unos 15 días en su totalidad, a que recibas algo, que vas a estar recibiendo aquí, como te he dicho antes, claramente. Y en el amor, un 2 de oros. O sea, que hay una persona, signo de Virgo, como que quiere que estés repitiendo un ciclo. O dice que vas a repetir un ciclo, como si es que ha pasado algo hace 40 años, y bueno, estás siempre eso allí. En el amor yo veo que va a darse una discusión por todo y por nada, que luego puede haber una reconciliación, pero esto es repetir siempre lo mismo, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Estás en una etapa en la que el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está poniendo en una situación de pausa para que reflexiones, ¿para qué? Para que empieces a trabajarte, una fuerza de voluntad hacia algo. Puede que seas una persona súper determinada, súper fuerte, súper clara, súper, ¡buah! 10, 10 no, 100 en todo, pero hacia una situación todavía hay algo de dudas, todavía no sé cómo, no sé, ya sea por, por a lo mejor es algo kármico, vete a saber, ¿vale? Es algo que te significa, pues un cambio radical y estás viviendo cambios desde hace mucho tiempo y ahora te apetece una pausa, te dice el universo, pues te doy la pausa, pero al mismo tiempo la fuerza de voluntad porque esta situación que tú estás viviendo y que necesitas verla desde otro ángulo porque, disculpa y me vas a odiar, el colgado muchas veces habla del autoengaño, ¿vale? Que algo va a cambiar, pero esto, esto te lo digo en serio, te está generando un tipo de vacío emocional, arréglalo tú luego, arréglalo tú luego y esto está sucediendo desde principios de este año, ¿vale? Total, el universo es lo que te dice, vamos a decir con esta lectura, o al menos es lo que se te está viendo, como que el, ese por qué, ¿vale? Está sucediendo todo esto, Virgo, te va a aparecer ahora cuando la saque el mensaje, que saque la carta, el mensaje de la luna para ti, para que le hagas una captura, ¿vale? Para que, para que veas, para que lo repitas, para que repitas, tomarlo como un tipo de decreto, todo como un clic, como tú quieras, la carta que te ha quedado, es esta, estoy abierto y receptivo, ¿vale? a la abundancia del universo, ¿eh? Para que veas, la abundancia, en todos sus aspectos, la gente cuando escucha esto, se piensa que es en el dinero, y esta no es la salud, la luna de 10, dinero, 10, amor, 10, todo 10, armonía, paz, bienestar, reconocimiento, todo, ¿vale? O sea, que todo, puede estar todo bien, ahora, para la gente que dice que no, pues mira, oye, tú, tú sabrás, tú no lo vas a tener todo, pero sí que se puede, lo único es que, el ser humano, no sabemos cómo llegarlo a manejar, y repartir el tiempo de manera justa hacia todo, ¿vale? Hacia mi salud, mis hijos, la pareja, mis amigos, mi trabajo, abusamos, abusamos, estamos que dedicamos mucho a una cosa, y al resto lo dejamos ahí aparcado, que luego se va, en fin, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente, chao virgo.